¡Muchachos! ¡Vamos a tocar aquí pasando, muchachos, siempre de acá! ¡Muchachos! 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 Mientras tanto, haces juntos, y ¡aцу見o! Mientras tanto, me está perdido Fue atraparos, por mi olvido Mis hermanos son los derechos juntos Mientras tanto, transpiremos tranquilos Ahora el alemán vivo es tú Mientras tanto, y en coelmembros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!